Música Hey que pasa chavales aquí hoy en un nuevo video en GTA 5 Live en la versión 1.19 En el que vamos a conseguir en una partida que en una misión de Martín Madrazo 20.000 de dinero y entre 8.000 y 10.000 de RP Que tendremos a casa pues hay una actividad de alfitrón de una actividad Creada por Rostar y luego nos meteremos en la sección de misiones y editar y ladrón Ahí le daremos vale que es de Martín Madrazo creada por Rostar En el que vamos a estar muy bien para comenzar esta versión 1.19 Y bueno aquí ahora lo único que tenemos que hacer siempre es darle a difícil Para que el multiplicador de RP se adelante Aquí lo vemos, esta es normal pues lo pasamos a difícil que es 1.5 de RP más y de dinero Y ahí le daremos a confirmar ajustes y ya directamente a jugar Nosotros siempre os consejo que lo hagamos solo ¿vale? ¿Por qué tenemos que hacer? Pues aquí que nos tenga aquí un coche a la entrada Pues tendremos que ir hacia el punto amarillo que está casi al lado a 500 metros Yo aquí recorto un poco y matar al personaje que está dentro del coche No reventarlo con una bomba adhesiva, a mi me costó un poquillo porque No sé qué me pasó pero podréis mal, podréis matarlo así directamente No reventar el coche ya que tenéis que coger las fotos que hay y ya de cambio ya cogeis al coche Que el coche va rapidísimo por eso me costó un poquillo más ¿vale? El coche ahora a ver si lo veo, es que va rapidísimo el coche ¿Por qué tenemos que hacer? Pues irnos a esta zona que os estoy enseñando ahora mismo Esta zona que es el aparcamiento que es un wall brick que ya os enseñé ya Bueno que ya estaba desde hace mucho tiempo y bueno que podréis ir Que está ahí, que meteros y ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues llamar la atención de la policía Cogenamos aquí la película perforante y matar todo lo que veamos Latar bomba en los coches para llamar la atención de la policía Aquí yo veo como, aquí veamos como matar a un policía y nos pondré ya directamente Tras estrellas y iría rápidamente al wall brick que veamos aquí Que rápido, nos metamos ahí con el coche rápidamente Aparcaramos ahora aquí el coche y liarnos a matar entre 8 y 10 minutos a todo lo que piñamos ¿vale? Ahí tampoco nos vamos, nos va a pasar solo 8 o 10 minutos que vamos a conseguir bastante Si nos entregamos ya directamente sin matar esto pues conseguiríamos el dinero Pero no lo de ERP, en ERP si avanzamos esto conseguiríamos 5000 más que está bastante bien Que son como si hacemos 5 o 6 carreras o más y encima quedando primero Así que esto está muy bien, demasiado bien el truco Aquí mato a todos los policías que veo, todo, todo ya que aquí nos pueden matar Si, os podría matar por la zona en la que nosotros nos colamos que nos vemos ahí Enfrente a la derecha, por ahí si circularía algunas balas Así que os aconsejo que os apoyáis en el muro ese, ahora lo haré yo porque estaba aquí matando Aquí, como estoy ahora mismo, nos apoyamos y aquí nos matamos Porque los policías estos que están así como más blindados Se colarán fácilmente ¿vale? Me vendrán con la escopeta y por la esquina, aquí vemos que se me está amontonando Nos podrían matar, así que os aconsejo que en el muro rojo cuando llegamos a las 4 o 5 estrellas Que nos apoyemos ahí, si no nos matarán Ya que yo, mira, me habían matado una vez, ya tenía solo vida Así que os aconsejo que os pongáis ahí, si no, os matarán De forma fácil Y ya está, a mí me habían dejado con media estrella Aquí ya reventando ya las últimas cosas con 5 estrellas Hasta el final Y ya aquí, ya armaremos la de esta que será 1000 de 1000 dólares Y cojaremos el coche que no habrá ningún problema Y el coche, tened cuidado, vayáis a caer en el inframundo Si no, aquí hay, mira, yo derrapo ahí para la derecha Ahí con cuidado, aquí lo vemos Eh, si, porque si no nos caemos en el inframundo Por aquí nos caemos y saldríamos en la carretera Pero con el coche ya, eh, desaparecido Por aquí, por curiosidad, al apartamento secreto con TheGamer En el inframundo, eh, cogí yo y me metí, vale Me tiré por ahí y con paracaídas llegué al apartamento Solo por curiosidad Bueno, pues ya, llegando ya a la caja de Martín Matrazo Eh, aquí lo vemos Que ya le vamos a entregar las fotos Y con esto completaríamos esta visión Que ha estado bastante bien Pero que muy bien Para empezar esta versión 1.19 Y para conseguir RP está bastante bien También algo de dinero que son 20.000 Que no hay de protestar No hay un click de esto Que consigue 200.000 Pero 20.000 Y por partida está bastante bien ¿Qué será la misión? 8 o 10 minutos, vale La partida en total Eh, 12 minutos Más nos cuesta Si 8.000 de RP Subo yo a nivel 100 Que ya he llevado tiempo intentando subir Así que está bastante bien Y encima consigo yo el trofeo Y nada Con esto Esto que han... Para despedir este vídeo Like, favorito Y si llegamos a una cifra de 10 likes Por lo menos Estaría muy bien Así que hasta la próxima